señores queréis ahorrar más en vuestros juegos pues bien tenéis la oportunidad de oro tenéis en eva donde más de 6 millones de personas ahorran ya mucho dinerito con sus compras así que chicos aprovechad para todos vuestros juegos rpg acción deportes lo que más os guste lo tenéis en la web y en la app de neva disponible en españa y latinoamérica tenéis los enlaces en la descripción así que corran vídeo completísimo el que tenemos hoy por delante señores porque ya sabéis que tenemos por delante un xbox ambet es la showcase el que va a ser el evento de la semana muy probablemente incluso el evento del mes o incluso el evento del año aunque todo esto lo juzgaremos y lo valoraremos una vez se celebre el evento en sí de todos modos tenemos que comentar la última hora de los rumores también algunas informaciones oficiales que están saliendo a la superficie y que me parece interesante explicarlas y ponerlas en contexto para que no caigáis en ciertos errores que de interpretación que estoy viendo de algunos de vosotros en las redes sociales aparte de esto también por lo que estaréis muchos aquí vamos a hablar de lo nuevo de kojima de overdose que una vez tom henderson ha hablado de ello me puedo explayar yo he visto el gameplay os voy a contar todo y voy a intentar de la manera más lógica y resolveros algunas de las dudas que tenéis porque si chicos sé que tenéis muchas dudas sobre ello y bueno dentro de la poca información que tengo os voy a contar lo que he visto cómo lo he visto cómo se siente el juego y también el tema de las plataformas y demás porque estoy viendo muchas dudas y quiero al menos que tengáis toda la información está clara y tal y como es ni más ni menos porque ya os digo yo lo he visto podéis creerlo no podéis creerlo a mí ya he dado las explicaciones a quien se las he tenido que dar a mí me da igual si queréis creer que visto lo de kojima lo creeréis y si no no lo creéis me da igual hay mucha gente que sabe que lo he visto y es lo que me importa a mí y yo voy a contar o es esto y hasta el que lo quiera creer que lo crea y el que no no pero obviamente no me voy a jugar ciertas cosas por mostrar algunas cosas que van básicamente si muestro ciertas cosas directamente me tumba en el canal vale sí que obviamente no puedo poneros el gameplay en pantalla como es lógico así que bueno os voy a contar lo que he visto como lo he visto y ya como digo es vuestro ejercicio creerlo o no creerlo como siempre que me dicen tú no has visto esto que no has visto lo otro lo que queráis chicos si os gusta el contenido que dais si no lo creéis o no gusta os vais no tiene es lo bueno que tiene youtube es lo bueno que tienen cualquier red social que si te gusta un contenido lo sigues y si no no todas las explicaciones vamos a empezar porque tengo mucho de lo que hablar además he tenido un día muy largo he tenido también un pequeño problema con un amigo que me tiene algo tristón pero bueno voy a intentar hacer el vídeo de la mejor manera posible así que chicos dejamos las presentaciones y vámonos directos al lío con contraband y es que lo que estáis viendo ahora mismo es el registro de la marca registrada del trademark de contraband está ya registrada por microsoft algo que nos saca de dudas si es que alguno la teníais porque yo desde que empecé a hablar de contraband en este canal hace un año os dije que la ip era propiedad de microsoft como cualquier juego del xbox global public sin recordarlo cualquier juego que hace el publisher lo hace con una ip en este caso si es una nueva ip se registra como propiedad de microsoft una nueva medida de la microsoft o de la xbox de phil spencer a diferencia de aquella época tal vez de alan wake de rise o incluso de más efecto donde las ips aunque eran desarrollos en exclusiva para xbox las ips no quedaban en propiedad de microsoft dicho esto algunos estáis confundiendo el tema de la trademark con lo de los ratings una cosa es un rating que es la calificación por edades donde os dice este juego tiene uso abuso verbal tal cual todas estas cosas y es de tal edad esto es una marca registrada por poneros un ejemplo la marca registrada starfield se registró en 2016 quiero recordar 2017 lo que nos muestra que el juego no tiene por qué lanzarse a los meses oa las semanas como muchos estáis especulando por tanto esto el trademark no me dice o no me aclara si el juego está más cerca o más lejano simplemente es una curiosidad más y como os digo yo actualmente por lo menos por la información que manejo sigo apostando en que lo veremos en este xbox y betesda showcase pero por supuesto esto es más información de un chico que está cerca de avalanche todo el rollo pero los planes pueden haberse caído pueden cambiar dios sabe que pero actualmente si me preguntáis sigo apostando porque contra van se ve en el showcase independientemente de esto el trademark que como os digo es una curiosidad para que sepáis que el ip es de microsoft de manera oficial nuestra oficial como lo comentaba yo aquí ya que yo lo que os comentaba no era oficial del todo y poco más chicos es que no tengo mucho más que deciros de esto porque no hay más que añadir y vuelvo a repetir es un trademark no un rating son cosas diferentes los ratings y nos pueden sugerir que hay un lanzamiento cercano en cambio los trademarks no pasamos ahora a hablar de esas noticias que os dije que xbox nos iba a traer este viernes el día 9 ya sabéis que va a haber comunicados de xbox hablando del futuro de xcloud con nuevas funcionalidades y nuevos países los cuales no os puedo decir ahora mismo aunque si os voy a decir que uno de los países que se va a añadir a xcloud este viernes creo que es un país del que muchos me veis en este canal vale por otro lado un detalle interesante que os quería comentar desde esto es que xbox confirma que está planeando lanzar cinco títulos first party al menos durante el año fiscal 2023 el año fiscal 2023 va desde junio julio desde julio de 2022 hasta julio de 2023 en ese lapso xbox planea cinco títulos o excederse de eso ser más de cinco igualmente no sé cuáles son no sé los nombres pero haciendo cuentas tendría sentido red fall tarfield si cumplen los plazos tendríamos también tal vez pentiment tal vez podría ser también contraban tal vez podría ser algo tal vez podría ser fuerza motor sport tal vez podría ser proyect belfry hay muchos títulos los cuales entrarían en esta lista posiblemente incluso tal vez puedan contar para estos cinco de club o ellos empires cuatro para consola en fin hay muchas posibilidades hay muchos escenarios pero como os digo para que contéis que al menos desde julio de 2022 hasta julio de 2023 xbox planea lanzar al menos cinco títulos propios cito cinco títulos de producción propia o bien first o bien second party en esta lista también que la olvidada podemos contar por supuesto el título de interior night as dus falls así que bueno para que hay vuestras cuentas vuestras cábalas vuestras quinielas aquí tenéis una información que como os digo es una información oficial y a los pocos días veréis que saldrá a la luz vamos a hablar ahora de kojima productions y de su nuevo título en desarrollo del cual os puedo decir que he visto un gameplay de he dicho tres minutos estaría hablando de más de cuatro minutos y os voy a comentar un poco algunas de mis impresiones y de lo que he podido ver de lo que no he podido ver y mi interpretación de todo porque aún hay muchísima información de la que dudo y muchísima información que está en el aire o no es de lo que dude sino más bien de que no tengo claro hacia dónde van los tiros una muestra para que veáis que cuando se ha armado todo el revuelo de silent hill bueno de ser elegir diré de kojima y demás pues bueno aquí estáis viendo por ejemplo como el señor joe figli ya me sigue en twitter por ejemplo vale para que lo veáis o sea macho me ha parecido muy curioso y muy gracioso así que bueno para que veáis que realmente lo que hablo yo aquí tiene una base y un sustento una vez más vuelvo a repetir aún así que si no te gusta o no te lo crees muy fácil simplemente te vas arriba y clicas y cierras la ventana ok vamos a hablar de overdose lo nuevo de kojima el fake insider lo ha visto y os voy a comentar detenidamente todo lo que he visto no puedo poner nada en pantalla porque obviamente me tumba en el vídeo sino el canal ok pues pongámonos en situación chicos overdose veremos una chica en tercera persona investigando una especie de pasillo se podría explicar de algún tipo de fábrica o de edificio abandonado es como yo lo describiría de la mejor manera posible se ve a una chica en modo de tercera persona con giros de cámara no lleves no llevas la cámara fija al hombro parece una experiencia más cinematográfica tal vez porque va hay mucho movimiento alrededor de la chica llevas una linterna y vas investigando un poco esa zona en esa zona contra diferentes ruidos sonidos algo terroríficos e incluso una especie de jumpscare muy leve en el cual se ve un pequeño bebé muñeco de un bebé y la chica lo enfoca con la linterna y tras ello se vuelve la chica por supuesto en ese world through seguirá investigando la zona seguirá escuchando jumpscare e incluso a los finales de los pasillos se pueden dilucidar se pueden ver ciertas presencias algo fantasmagóricas se podría decir o similar obviamente está esta fábrica abandonada tiene unas luces oscuras tiene luces incluso titilantes y lan bastante esas luces parece que el sonido tiene un fuerte impacto en la experiencia me ha parecido diciéndolo claro una experiencia jugable más que un videojuego en sí un detalle importante estos world through hay creo que hay más de uno creo quedan tres si mal no recuerdo estos world through están jugados por una chica o por diferentes personas en móviles vale de hecho hay un texto arriba a la izquierda la pantalla que pone camera player one y se ve toda la pantalla del juego y en una esquina inferior izquierda se ve la persona una persona real que está jugando a esto en lo que parece ser un dispositivo móvil tengo que decir que todos los gameplays se realizan en un dispositivo móvil a lo largo del gameplay se ven unos pequeños círculos rojos que parece que es para que interactúes para que tú toques la pantalla en ese momento algo como elementos emergentes se podría decir y en esos momentos pues se ve la chica que está jugando con tensión tensa se le ve con susto con miedo tras ello la personaje que en este caso es la misma actriz que interpreta a mamá en death stranding que si mal no recuerdo el nombre dejadme buscarlo margaret cuál hay ok pues margaret cuál hay pues anda corre y se esconde detrás de un escaparate en ese momento se escuchan gritos una especie de escaparate o similar o caja donde típicas tiendas americanas el típico mostrador donde te cobran y demás de gasolineras y demás pues la chica se esconde ahí detrás se sienta y en ese momento llega el el susto y ahí se pone game over overdose como os digo hay varios world through se vea margaret cuál y creo que lleva como una especie de bata azul vale lleva una especie de bata azul y como digo es un ambiente algo lúgubre algo tenebroso pero nada que ver yo creo con el miedo de que estamos acostumbrados por ejemplo a pt o silent hill incluso para mí no me no se me relacionaba directamente lo que es el ambiente que tenía este videojuego tal vez si me preguntáis así a vos de pronto yo no soy un jugador demasiado acérrimo a juegos de terror pero me pudo dar un aire por ejemplo a los pasillos del hospital del comienzo de devil within 1 es como una especie de hospital enfermería en el devil within 1 sabéis pues a los pasillos del comienzo recientes capas del asesino pues en ese caso me recuerda un poquito a eso si queréis algo de ambiente similar que que podamos relacionarlo aunque sí es cierto que en este gameplay era era algo mucho más de entes espirituales más que de un asesino persiguiéndote que es lo que ocurre en devil within 1 vale entonces conclusiones que tenemos que sacar protagonista principal de esto que hemos visto es margaret cuál vale margaret cuál es mamá en death stranding eso por un lado por otro lado todo el gameplay todo el footage no es que haya experiencias complementarias móvil no todos los futas que hay se están jugando en un móvil no sé si de forma nativa o no sé si a través del cloud vale repito no sé si es nativo o no sé si es cloud lo que sí os digo es que las personas que estaban jugando a este título estaban jugando a través de un dispositivo móvil de un celular vale no es este index no es nintendo switch no es un teléfono celular ok qué más hay que añadir de esto importante la interacción era total con el celular tocaba la pantalla las personas que jugaban tocaban la pantalla también es importante decirlo y por último y no menos importante plataformas no las sé yo y no la sabe nadie como información oficial sabemos que kojima en diciembre dijo que estaba trabajando en dos títulos uno grande y otro juego experimental y desafiante por supuesto este overdose podría ser ese juego experimental y desafiante ya que podría aprovechar las tecnologías de la nube o directamente ser un juego nativo de móvil que es una posibilidad aunque teniendo en cuenta la carga gráfica que tenía el título aún siendo bastante pasillero porque no juego pasillero al menos lo poco que he podido ver pues teniendo en cuenta eso se me haría raro que corriese de forma nativa en muchos teléfonos móviles a lo mejor es un acuerdo de kojima con apple arcade o vaya usted a saber en fin chicos lo quiero decir ahora mismo lo que tenemos es que es un juego que está corriendo en móviles exclusivamente en móviles si algunos podéis pensar que es el de xbox tend podría llegar a tener sentido juego nativo a través de la nube que se pueda jugar tanto en celulares como en consola podría ser un juego de celulares de apple arcade lo que sea obviamente como digo casa con los rumores de xbox pero no hay nada que confirmar por tanto nadie os puede confirmar nada sólo sabemos que uno de los nuevos juegos de video kojima es overdose y por ahora lo que sabemos es que se juega a través de móvil y que vuelva a contar con margaret cual hay mamá en death stranding os añado que lo de the evil within es un poco para que os hagáis una idea lo que hemos visto en este footage es mucho está mucho más abandonado que este hospital que os he mostrado de the evil within vale para que lo tengáis en cuenta es mucho más abandonado incluso deteriorado prácticamente no hay tanto mobiliario y demás ok sí que bueno creo que no puedo aportar mucho más he intentado describir de la mejor manera posible los amplios monitos que esto que he visto de esto pero como digo es una experiencia muy cinematográfica con constantes giros de cámara no es cámara al hombro constantemente vale entonces ya tenemos kojima ya tenemos contraband ya tenemos lo de los cinco juegos y ahora vamos a hablar de un proyecto un nombre en clave el cual os hablé hace un tiempo en este caso chinook no sé si los acordáis que es el nombre de un helicóptero de combate en este caso este proyecto chinook es un juego en exclusiva de xbox del cual simplemente os dije que era un juego de estrategia creo que de rts estrategia en tiempo real pero no puedo confirmarlo y según decía jeff corden era un juego de estrategia mucho más accesible teniendo en cuenta ciertos rumores que estoy escuchando en las últimas horas que hay un minecraft rts hay un minecraft real time strategy en desarrollo me encajarían las dos piezas un rts accesible que mejor franquicia para hacer un rts accesible para todos los públicos que minecraft además sabéis que la franquicia minecraft es una franquicia que encaja prácticamente para hacer cualquier tipo de videojuego si queréis un poco más de información de esto teniendo en cuenta que esto es especulación sabemos que double eleven el co desarrollador de minecraft dungeons se está trabajando en un real time strategy para un mayor partner para un partnerships para una compañía más grande tienen experiencia trabajando en minecraft y están haciendo un rts se ha escuchado que hay un rts de minecraft y sinceramente no creo que el publisher esté trabajando en tantísimos rts tenemos proyect indus tenemos este chinook si fuese independiente a minecraft así que yo creo que todo tiene su sentido aún así a mí por cosas que he escuchado creo que el chinook estaba relacionado con world's edge juego rts vuelvo a repetir accesible chinook es a la descripción que tenemos y sabemos que hay un minecraft rts que tendría sentido que lo estuviese haciendo double eleven obviamente con el apoyo siempre de moyang igual que lo tuvieron en el minecraft dungeons se admiten especulaciones proyecto chinook será minecraft rts no lo será proyecto chinook sabemos que accesible sabemos que incluso world's edge podría estar metiendo mano no sabemos hasta qué punto podría haber un co desarrollo de todo esto entre varios equipos lo que sí es seguro es que al menos puede mostrarse en este xbox and bethesda showcase de acuerdo a diferentes fuentes pero yo no lo sé porque realmente ya os digo no tengo más información que eso proyecto chinook es un juego de estrategia accesible y que otro lado ahora se ha escuchado que hay un minecraft rts y que a todas luces se podría estar desarrollando y cocinando por double eleven en chinook hay rumblings hay rumores de que podría estar detrás también world's edge el equipo encargado entre otras cosas de la franquicia y of empires sí que se admiten vuestras apuestas sé que es un poco lío un poco embrollo pero ya sabéis cómo funcionan las teorías las especulaciones estoy intentando hilar información y estoy intentando juntarla así que bueno decirme también en los comentarios si os molaría un real time strategy de minecraft en este caso una franquicia que sabemos que es una mina de oro para microsoft y que sin duda la podían aprovechar para realizar muchos más proyectos y sé que muchos de vosotros esperáis más proyectos de minecraft así que así lo tenéis chicos proyecto un rts accesible que podría mostrarte en este showcase y que dicen que world's edge está detrás y por otro lado rts de minecraft del que dicen que estaría double eleven los creadores de minecraft dungeons detrás podremos unir las dos cosas o son cosas independientes saldremos de dudas pronto o tarde pero algún momento seguro que saldremos de dudas así que esto ha sido todo chicos si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like suscribiros activar la campanita y todas estas cosas que me ayudan a seguir adelante además por supuesto os invito a que compartáis el vídeo con todos vuestros amigos para que estén a la última de todas las novedades de summer game fest del xbox beth de showcase y de los videojuegos en general ya que como sabéis aquí trabajamos para traer la mejor información de la manera más trabajada y más rápida posible tenéis lo de kojima chicos lo siento mucho si os habéis enterado más o menos he hecho lo que he podido no puedo hacer más lo siento mucho y nada chicos que lo vi hace tiempo si me entero de nuevas cosas de kojima de lo que sea por supuesto lo tendréis aquí en el canal y en mi cuenta de twitter mientras tanto gracias a todos por el apoyo nos vemos en la próxima stay sexy adiós